Me estaba preguntando qué regalar el día de la mujer. Pensé regalar un ramo de flores pero dije, nah, no es suficiente para expresar todo lo que quiero expresar. Pensé recitar un poema pero no me fluyeron las palabras. Pensé regalarle el mundo y dije, mmm, el mundo. Sí, eso es, le voy a regalar el mundo. Así que salí corriendo a la tienda más cercana, solo para enterarme de dos cosas. Primero, el mundo es de todos. Y segundo, hay muchísimas mujeres en el mundo. Y se debería injusto regalarle algo a una sola. Así que me senté en mi computadora, dispuesto a lograr un video en donde poder expresar un mensaje a todas las mujeres del mundo. A las altas, a las bajas, a las gordas, a las flacas, pero sobre todo a las mujeres que por alguna razón no sienten que este día sea especial. Yo estoy aquí para recordarles que el día de la mujer es muy importante. Porque es un día donde recordamos quienes son los seres más importantes de nuestra existencia. Porque hombres, no nos digamos mentiras, nuestra vida gira en torno a las mujeres. Es por eso que hoy les dedico este video a todas las mujeres del mundo. Y decreto que todos los días sean día de la mujer. Porque todos los días debemos amarlas y respetarlas. Y comprender que son el sexo fuerte de nuestra sociedad. Que tienen las mismas capacidades que los hombres. Y por ende, deben ser tratadas como iguales. ¡Feliz día de la mujer!